Limitada a su vez por el mar y la montaña, Barcelona es una ciudad casi sin suelo. Por lo tanto, no se trata tanto de crecer como de renovarse. El Mediterráneo es el elemento embrionario de Barcelona. Pobladores, invasores y en las últimas décadas, cruceros con turistas. Mucho de lo que Barcelona es, llegó por el mar. Mucho antes de los romanos, el territorio estaba ocupado por pequeñas poblaciones layetanas. La palabra Barcelona procede de Barcino, su nombre cuando era colonia romana. Durante el siglo XV fue uno de los centros más importantes del Mediterráneo y con el desarrollo industrial llegó a ser la primera ciudad del país. Al final del siglo XX, gracias a los Juegos Olímpicos de 1992, dio un giro vertiginoso y desde entonces no ha parado de cambiar. Hace mil años, hasta aquí mismo llegaba el mar. Las Reales Atarazanas es donde se construían los barcos. En la colección del Museo Marítimo, llama la atención una réplica a tamaño real de la Galera de Don Juan de Austria. Bajo las piedras de la muralla medieval, hay fundamentos visibles de la muralla romana que cerraba la ciudad. Es posible que muchos que creen conocer Barcelona desconozcan que en las entrañas de Ciutat Bella hay un largo recorrido subterráneo por los restos de lo que fue la Barcelona romana. Sobre las ruinas romanas hay vestigios importantes de la ciudad medieval. El barrio gótico, donde no todo es gótico, es la expresión más armónica de la Barcelona medieval y renacentista. La catedral es el edificio más imponente del barrio gótico. Su interior recoge la luz camizada, típica de la adecuación de este estilo al luminoso mediterráneo. Bajo el altar hay una cripta dedicada a Santa Eulalia, una joven mártir de época romana. A la cripta se accede por una escalinata abierta en la mitad del templo, el cual fue construido entre los siglos XIII y XV. Ocas, el claustro de la catedral, evoca un tiempo de silencio y sosiego, vida monacal y recogimiento. Sin duda, la calle más nombrada de Barcelona es la Rambla. De la Rambla se ha dicho de todo. Un torrente continuo de gente, un muestrario de la humanidad, o la más diversa fauna urbanita que acude a mirar y a ser mirado. Ser mirado se ha profesionalizado. La Rambla no sólo es una calle, sino un escenario. En la orilla de la Rambla se encuentra el escenario más renombrado de la ciudad condal, el Liceo. Renacido de sus propias cenizas, el Liceo es no sólo uno de los teatros de ópera de referencia mundial, sino toda una institución, especialmente en una ciudad que tiene una vocación musical sobresaliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!